Los abanderados. Desde los inicios en que los hombres vivieron en comunidad, tuvieron la costumbre de crear algunas imágenes, banderas o escudos que los representasen. Y esto no es desterrado hasta el día de hoy, porque le da una identificación a los países, comunidades o familias. Desde la Edad Media esto fue característico de las familias que tenían un elevado estatus económico en la España y sus colonias. En las ceremonias oficiales hubo un encargado de portar este distintivo, el cual debía tener los mejores títulos. Dentro de las haciendas de León de Huánuco hubo portadores de estos emblemas o simplemente nobles hacendados que encargaban portar la bandera y el escudo de España. No olvidemos que los españoles emprendieron una voraz actitud de desaparecer cualquier manifestación de los indios y los negros. Este portabandera humano fue de tez blanca y quizás un ex soldado o alguien que quiso darle este estatus. Pudo representar al soldado español. Antiguamente fue un honor portar las banderas y los escudos. En un estatus social fue más elevado que el de los negros y estuvo solo por debajo de la dama y el turco. El abanderado no debe ser un mal vestido como siempre, sino uno de los mejores y más engalanados del baile. El abanderado usa zapatillas con rosones en las puntas o zapatos bordados, medias de color carne, pantalones cortos, algunos con franjas en los costados, chaquetas que imitan la coraza militar o casacones enteros, guantes blancos, camisa blanca, algunas capas bordadas, mascarilla de redesías, pelucas, sombreros de ala ancha, un penacho en el sombrero, una bandera en el asta, que algunos ponen cintas en las puntas de la bandera. Los corochanos. Los corochanos se han convertido en los personajes más atractivos de la cofradía. Siempre fue molestoso y a la vez galante con las damas, burlón y juguetón con los niños, osado con los señores, grotesco por la voz, sin embargo, hoy la mayoría lo ha degenerado, mostrando muchas veces comportamientos que superan el carácter bufónico del personaje. Se dice que el nombre con el que se conoce, en realidad es una burla o caracterización de un personaje que vivió en Guano por los años 1620, un noble y rico señor, don Fermín García Corochano, conocido por su orgullo y prepotencia, y una voz grotesca que hoy lo imitan. Si don Fermín García Corochano hubiese vivido 100 años, solo pudieron haberlo imitado los que lo escucharon, entonces, es prueba que, la danza es tan antigua como la vida colonial de Guano. La vestimenta del corochano siempre fue elegante y debemos tratar de aunarnos a los danzantes y sobre todo a los corochanos que mantienen la elegancia y el buen comportamiento. Los corochanos usaban zapatillas blancas, pantalones blancos o azules, franjas bordadas ligeramente, cincho, pañuelos bordados, tres en la parte delantera y uno atrás, camisa blanca, corbata, leva de color negro con botones de colores, hombreras de dos pisos forrados con tela y adornados con canelones, máscaras blancas, con barba hecha de pelaje de carnero, labios rojos, sombrero de tarro, una matraca y un chicote. Hoy los corochanos usan botas bordadas en diversos colores con aplicaciones de piedra, pantalones de diversos colores que se cambian según los días de baile, franjas bordadas, pañuelos bordados, tres pares delanteros y dos detrás, camisa blanca o de colores que cambian en los días de baile, cincho bordado en la cintura, leva de colores bordados en el pecho y en los puños, hombreras de dos pisos forrados y tejidos en perlas, máscaras blancas con barba de pelo de chivo y nariz de rocoto, sombreros forrados en pana, un penacho, una matraca, algunos usan bastones. ¡Compare usted! El baile y las mudanzas Consideramos que la danza en cuanto a su baile ha cambiado, sí, ha cambiado, y no podemos decir que ha evolucionado, porque los danzarines están entrando a bailar en las diferentes cuadrillas sin saber los pasos, las mudanzas, ni menos la postura del cuerpo y todo el verso y la prosa de la noble danza, que está a punto de perderse. Primero, porque los jóvenes no la conocen. Segundo, porque la idea de las cuadrillas de creerse una más que la otra hace que invenden coreografías con pasos que parecen sallas, tuntunas y otras danzas. Y tercero, porque los bailantes antiguos no saben promover la enseñanza de ese baile tan galante de antaño que hoy se está perdiendo, sobre todo porque hay rivalidad entre las cofradías. Cuando bailaban, los bailantes más antiguos nos enseñaban la manera correcta de pararnos, de saltar y de cómo afrontar el ataque del ritmo en relación a la música y la prosa con las mudanzas. Así decidí volver a aquellos conocedores del baile tradicional. ¿Cuál es la madera tradicional de la parada y el baile de un negrito? ¿Y cuáles son las tradicionales mudanzas? Primero se saluda de cara a cara a los caporanos, como después tienen que hacer los pampos, hacer de cara a cara. La mano así, la izquierda a la cintura. Bien agarrada a la cintura. Sí, y el otro levantado hacia arriba. Levantado y siempre el toro quebrado atrás. Hacer las mudanzas, todo lo que sea de acuerdo a la danza. ¿Cuáles son las mudanzas tradicionales en realidad? Son tradicionales, son el tirabuzón. Tirabuzón. Después es el zigzag. Zigzag. Sí. Después es el cruce de las piernas. El cruce de las piernas. Sí. ¿En realidad se cruza totalmente o solo se pone encima nomás? Sí. Se cruza pierna con pierna con la pareja. En fin, nos mencionaron algunos el sapito también. Ahora, ese del sapo también se hace, pero también hay que saberlo hacer. Y se empieza por la derecha. Por la derecha, siempre por la derecha. Por la derecha, el primer mudanza. Y la segunda mudanza es la izquierda. Y ahí termina. Si en verdad vimos las más tradicionales, en realidad existen aproximadamente 12 y consideramos que estas no deben de perderse ni dejar de hacer. Los negros caporales y los negros pampas deben conservar la prosa del baile y no saltar más alto que porque la juventud lo permite. Dar giros con elegancia y suavemente. Los abanderados, dominar el salto preciso con fuerza entre piernas que soporten el peso de su cuerpo en un baile con elegancia y no parecer que quieren saltar una cerca. Yo empecé a bailar en el año 46, a los 14 años. Hasta en la actualidad ya tengo 62 años. 62 años bailando. 62 años bailando. Aquí en la Guadalajara de Chacón, ¿cuántos años ya estás bailando? Desde el día en que empezó has seguido bailando con la Guadalajara de Chacón. No, sí, yo bailé con el fundador, que es Fernando Flores, ¿no? Y bailé cuatro años, cuatro años con el fundador, pero tenía un carácter un poco fuerte, ya dejé de bailar y me tomó Miguel Guerrero. Miguel Guerrero bailé ya de negros. De negros. De negros. Bailé diez años. Hasta en la actualidad estoy bailando. Muy bien. ¿Con quién baila usted? Bueno, yo he bailado con mis hijos, nietos, nietos, señoritas, nietos, pues toda la familia casi. Entonces es una familia de tradición de ser abanderados. Sí, abanderados, sí. Muy bien, muchas gracias. Ya, muy amable.